Me llamo Silvia, voy a cantar Me Muero por Conocerte de la Oreja de Bangkok. Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca dirás. Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar. Te voy queriendo cada día un poco más, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte. Te he acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando. Palabras que llegan a este pobre corazón. Hoy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abandir. Entrear en tus ojos mi mirada, cantar contigo el alba, descanos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día, crecer esta semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Apartando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte, lo que pasa por mi mente. Me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte. Sentir cada día ese flechazo al verte. Quema dará lo que digan. Quema dará lo que piensen si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber que lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abandir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo el alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Y ver en tu rostro cada día, cantar contigo el alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Me muero por conocerte, saber que lo que piensas. Abrir todas tus puertas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abandir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo el alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir.